La segunda caravana de migrantes mayoritariamente provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador ya reciben ayuda en el mega albergue instalado en Ciudad Deportiva Magdalena Michuca en la Ciudad de México. No quería venirme pero pasaron unas cosas muy duras para mí y tuve que decidir venirme para acá. Pues esta caravana nos venimos juntando de todos lados, unos que se quedaron tirados, perdidos y nos juntamos muchos. Alrededor de 1.200 migrantes centroamericanos ya reciben atención médica, alimentos, ropa y cuentan con un espacio en carpas para descansar, duchas para asearse y baños. Creo que tendremos 2.000 en total, entre hoy y mañana. Como ya lo hemos dicho, nosotros simplemente les vamos a dar el apoyo humanitario y la decisión de continuar es de ellos y nosotros apoyaremos cuando ellos deseen continuar. Sobre el estado de salud en la que ingresan los migrantes, el secretario de Gobierno capitalino explicó que se lleva a cabo una revisión permanente de la población. Está llevando a cabo una revisión permanente de la población para detectarse alguna situación que deba de atenderse de manera especial. Pero hasta el momento no hay ningún reporte que deba preocuparnos. ¿Cuál ha sido lo más difícil después de este viaje? Caminar durante kilómetros y kilómetros y con un dolor inmenso en los pies, en las rodillas, tus hombros. A veces no encuentras agua, encuentras agua en un rillito, pues ahí tienes que bajar a tomar agua o algo así. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.